Y bueno, vamos a iniciar Jesús con la información, vamos a iniciar con Ventaneando, que vuelven al ataque contra Chisme No Like. Resulta que ayer en el programa de, hacen un programa especial, ¿no? Para el canal de Pati Chapoy, este, que es un, es un, es un espacio de, de lo que no se dijo en Ventaneando, ¿no? Como más fuerte, más, más agresivo. Exacto, y entonces, Daniel Bisoño, que la verdad, algunas cosas que contó, ya las sabíamos, la mayoría ya las sabíamos, pero volvió a remeter contra Javier Seriani, diciendo que efectivamente, cuando él insultó a Javier Seriani, en Televisión Abierta Mexicana, ¿no? Que se refirió a él de una manera muy despectiva, pues, después de varias notas que le habían sacado de sus parejas, y varias cosas que ya, que no estaba contento Daniel, ¿no? Estaba muy molesto, era sobre todo lo de las parejas, es lo que realmente le ha incomodado. No, no era un tema ni siquiera laboral. No había información laboral, era, era puro de que, de que anda, anda con chicos más jóvenes. Principalmente que lo sacaran del clóset por enésima vez. Exacto. Primero fue TV Notas y luego Chismeno Like. Y eso fue lo que le molestó, ¿no? Ajá. Y entonces, eh, le dice una, una, unos adjetivos calificativos a, a este, a Javier Seriani, bastante, bastante fuerte, subidos de tono, sobre todo para la televisión abierta, ¿no? Porque la televisión abierta sigue siendo un medio censurado, sigue siendo un medio muy cuidado en muchos sentidos, y entonces lo suspende Alberto Ciurana, y Pati Chapoy cuenta que Sandra Esmester en ese momento fue y le dijo, no, lo que pasa es que no, no solamente es una suspensión, vamos a intentar que se vaya de, de televisión azteca. Y entonces, en ese momento, Pati Chapoy corrió, hasta se quitó los tacones, eh, hasta se quitó los tacones para correr más rápido, porque TV Azteca es grande, es grande la compañía. Y ahí va mi Pati, toda veloz. Sí, sí, sí. Es que Daniel ya tenía una patita en el periférico. Sí. Y entonces, Pati, en lugar de sí, 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 iba diciendo, no, 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 no. No me lo corren, el niño es intocable. Es mini, con el niño no, con el niño no. Y entonces Pati llega a la oficina de Ricardo Salinas Pliego, que estaba en ese momento, lo que pasa es que Alberto Ciurana era maquiavélico, ¿no? Porque él estaba queriendo aprovechar la transición entre Salinas Pliego, Ricardo, y Benjamín, el hijo. O sea, él quería que en medio de esa transición, Daniel fueran. Que estuvieran tan ocupados que no pusieran atención. O que le dijeran sí a todo. Ajá. Porque como venía llegando una persona, es como cuando yo, llegó por ejemplo a una compañía donde yo trabajaba, llegó una nueva jefa para mí. Y entonces me dieron la instrucción de ponerla al tanto de la compañía. Pues yo obviamente le dije, mira, pero este, pero este es un huevón, pero este es un hijo de la fregada, pero está bien, aquel es adorable. Yo le di, ¿cómo se dice la información? Así le iba a pasar a Benjamín. Cuando Benjamín iba llegando, le iban a decir, mira, ya vamos a correr a bisoño, porque insulta a la gente en televisión abierta, ta, 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 ¿no? Pues Pati llegó así barrida con Ricardo Salinas y le expuso porque creía que Daniel Bisoño no tendría por qué salir de ventaneando. Y entonces Ricardo le dijo, ok, Pati, tú pides que él no se vaya. Sí, yo pido que no se vaya. Ok, así será. Y entonces Daniel Bisoño no se va, pero hay que decir una cosa, porque ellos la cuentan de un modo, aunque dicen que es sin censura, no es cierto, porque no han contado una cosa muy importante que todos vimos. Cuando Daniel sí se queda en ventaneando, pero regresa, Pati le hace la ley del hielo. Y lo castigaron un tiempo. No, ya había pasado el castigo. O sea, me refiero, ahí lo castigan a principios de diciembre y él regresa en la semana de aniversario de 25, 25 años. Y todos vimos, porque aquí lo reportamos minuto a minuto, todos vimos las caras de Pati, cómo lo ignoró, cómo no le daba la palabra, cómo de alguna manera le hizo el atalazo, ¿no? Y todos fuimos testigos en la televisión. O sea, Pati sí lo defendió, pero Pati tampoco estaba muy contenta con él. O sea, porque no fue como, no lo veía, siento yo, como una víctima, sino dijo, bueno, no me conviene que se vaya para mi programa. Pero tampoco estaba muy, muy feliz con lo que él hacía, porque si no, al regresar, lo hubiera tratado normal, le hubiera dicho, claro, no pasó nada. Y aparte se la sentenciaron, ¿no? Una más y te vas. Eso lo dijo con Mara. ¿Te acuerdas que ella dijo? Después de esta, o sea, cuando Pati mete las manos al fuego por Daniel y pide que Daniel Bisoño no se vaya, entonces le dice, sí, pero es la última que hago por ti, ¿no? Porque yo sí creo que si bien Chisme No Like había, había sido, habían sido incisivos con él y hasta Jorge Carvajal en su momento, yo sí creo que Daniel se pasó. O sea, creo que Daniel se pasó porque utilizó, si lo hubiera dicho en una rueda de prensa, lo hubiera dicho en su canal de YouTube, lo hubiera dicho en sus redes sociales, no pasa nada. O sea, pero utilizó a TV Azteca, utilizó a Ventaneando para insultar por una venganza personal. Claro. Entonces, ahí creo que es donde a Pati tampoco le encantó, ¿no? Ahí es donde, porque siento que además manejó su propia agenda. O sea, Daniel lo que dijo no lo consultó. Él fue como de yo. No estaba en el guión de ese día. Ajá, y hay que, y todo el mundo dice que Pati cuando te sales del guión o estás mal informado o te pasas de la raya, sí se pone muy mal de sus nerviositos, ¿no? Y ahí ya no es muy namasté. Ella misma lo dijo, bueno, anoche vi la entrevista, pues cuando la hicieron, ¿no? Ajá. El programa de YouTube, de que de repente cuando ve que no estudiaron el guión o cuando sabe que no se sabe en la nota, se las avienta a propósito. Y empieza a patalear. Y empieza. Que porque no la vemos, porque no le está tomando la cámara, pero Pati empieza a patalear diciendo, yo la regó, yo la regó. Y entonces ellos empiezan a entrar en. Como acabó la nota. Sí, o sea, a ellos se les sube la presión así en un segundo, ¿no? Se les baja la, la balirruina. Entonces, eso fue lo que pasó respecto a Chisme No Like. Chisme No Like vuelve a responderle a Daniel y le dicen que, que pues él insultó, que no se le olvide, bla, bla, bla. Pero fíjate que ahí hubo una incongruencia del buen Daniel Bisoño en el programa de ayer de especial para YouTube. Porque de repente, pues resulta que él dice que ventaneando no se habla de la vida privada de nadie. Ajá. Ah, sí, cierto. Y entonces, ¿de qué ha vivido 28 años? No sé. ¿Me perdí? Sí, estaban hablando, como que estaban hablando de otro programa, ¿no? Ajá, entonces, y Pati Volte le dice, ay, claro que sí, Daniel, ¿no? Ah, porque dijo Lineth Puente, que ella cuando se divorcia, le dice a Pati, estoy consciente que si nosotros nos dedicamos a hablar de la gente, tendré que dar una explicación. No, y que hasta hizo su baby shower ahí, de cuando se detuvo al niño y dijo el sexo y dijo, entonces, ¿por qué a la hora del divorcio? No lo dicen. Lo mismo que pasó con Daniel Bisoño, todo un reality show de su boda, de que yo me acuerdo que yo vi a Talas Armiento, ay, te acompaño, Cristina, a comprar el vestido, ¿no? Y lo televisaron, y luego esto, o sea, era, era, y cuando nació Micaela y todo este rollo, ¿no? Pero, ah, pero entonces dice Daniel Bisoño, y dice, no, nosotros no nos metemos en la vida de nadie. Y yo, ¿qué? ¿Qué fumaste? ¿Neta? Ah, yo no lo podía creer. Me pareció totalmente incongruente. No, porque ahora ya no le conviene. Porque no quiere. Claro. No quiere, ¿no? Que se opine de su vida. Y al final de cuentas, si nosotros estamos expuestos, pues que opinen lo que quieran, ¿no? Pues al final de cuentas, estamos en un programa de este formato y tenemos que aguantar vara. ¿Estás de acuerdo? O sea, no podemos andar por la vida furiosos de, ay, están hablando de mi vida personal. Pues no, ¿no? Pues los que lo han tundido mucho y por eso está a la defensiva y inventando que, inventaneando, no se habla de la vida de los demás. Pues sí, exactamente. Y bueno, pues en ese programa volvimos a hablar de, volvieron a hablar de que Patti realmente le hace pasar muchos corajes a Daniel Bisoño, ¿no? De que es muy desordenado que en veintitantos años nunca ha revisado el guión. O sea, nunca se informa. No es un hombre informado. Que yo pienso que eso es un problema. Yo siento que un periodista sí tiene que estar muy informado. Y sí tiene que estar como muy a las vivas de dónde se dijo, por qué se dijo. Porque si no, después eres un lentejo en la pantalla, ¿no? O sea, en donde estés. O sea, sí tienes que estar siempre como cachando si se dijo en un medio impreso, pero si se dijo en una entrevista, cómo se dijo, cuál fue el tono. Él se supone que es parte de, porque aunque él no se considere periodista, pues ejerce un trabajo de periodista en la televisión. Entonces es lo que le molesta a Patti, que Daniel llega prácticamente en blanco, confiando en su sentido del humor, ¿no? Sí. Y no más, que no más le dicen, no, es que yo le doy muy buenos remates de notas. Y ya, con eso. Pues bueno, pues a eso se nota. Sí, porque muchas veces la de, sí, se le va en las cuatro. Sí, 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 sí. En las fechas, en las notas, en quién lo dijo, en algún dato importante. Claro, y sobre todo el hecho de leer, ¿no? El de leer información, el saber. ¿Leerá que lea? No creo que lea, no creo, la verdad. Este, pero el leer la información, el tener más, son herramientas, ¿no? Son herramientas que te hacen ser mejor, pero es una zona de confort también. Es una zona de confort de, yo tengo mucho sentido del humor, yo soy muy, pero yo siento que hoy ya no basta con un sentido del humor. Creo que tienes que dar un poco más de todo, ¿no? Oye, por cierto, balconearon fuerte a Esteban Macías. Ajá. A Esteban Macías lo tacharon de ratero, literal, ¿no? Linet Puente comentó que en algún momento tenía como ciertas conducciones o negocios con Esteban, y Esteban no le pagó una conducción y le debe, hasta el día de hoy, le debe 30 mil pesos mexicanos. Ajá. ¿Qué son cuánto en dólar, para los que nos ven en el extranjero? ¿Qué son? ¿1,500? ¿60? ¿Son 30 mil pesos mexicanos, como 1,500 dólares, un poquito más? Un poquito menos, ya no, ya poquito menos, a ver, no. A ver, tú síguele. A ver, en dólares, pues sí, es que también estamos en... Son 30 mil pesos entre 10 y qué. ¿Cuánto está el dólar? 17.50 estaba ahí. A ver, vamos a sacar la cuenta para que sepan los de Estados Unidos. Son 1,714.28 dólares. Ok. Eso es lo que le debe Esteban Macías y que no le ha pagado a Linet Puente. Dice que pues ahora menos, como ya se fue a otra compañía. Ya ves que trabaja en multimedios. Este... De eventos, ¿no? ¿Qué ha hecho con él? Que le hizo un evento de conducción y ya no le pagó. Oye, muy mal, Esteban. O sea, ya te tacharon de chismoso, nada que ver, y en tu soplón. Ajá. Aurora Valle, ¿no? Dijo, este era un soplón, un chismoso que iba y le decía todo a Paty. Y ahora hasta ratero le dicen. ¿Hora? Porque le dice, ya págame, ya págame, ya es mucho. Un buen quemón, ¿eh? Un muy buen quemón. A otro conductor de otro medio le están diciendo mala paga. Ratero, como decían en El Chavo del Ocho, ¿no? Ratero, le dicen los de Ventaneando. Oigan, hablando de gente de Ventaneando, fíjense que el otro día platicaba con Ricardo Casares, que estuvo en Ventaneando mucho tiempo y que ahora está en Venga la Alegría. Y él tiene su canal de YouTube y está tratando de impulsarlo y platicaba con él y me decía, decía, es fuerte el compromiso porque realmente se ve tan fácil. O sea, hay mucha gente que cree que esto es muy sencillo, ¿no? Me siento, hablo y ahí vengan los números y vengan los seguidores. Exacto, y venga el éxito. Ay, sí, ya, vengan los dólares y el dinero. Y resulta que no es así. Y entonces él, como es un profesional, me dice, reconozco que todo mi respeto para los que logran triunfar, ¿no? Y hacerla en YouTube. Y yo lo que le dije fue que resista mi Ricardo, mi Richie, que resista porque es bueno en lo que hace. Es chambeador y trae muchas ganas. Y le dije, y yo le voy a decir a mi comunidad que se suscriban a tu canal, que vayan y si van al canal de Ricardo, pónganle ahí. Vengo por orden de Alexito. Así, así, para que sepa. Vengo, tengo la encomienda. Exacto, es la encomienda farandulea. Ustedes saben que nosotros somos una comunidad bien chila. Y somos una comunidad amorosa y chila, con gente que se porte chila con nosotros. Entonces, con Ricardo Cazares hay que ir a su canal, suscribirse y decirle, Richie, aquí estoy por el Alexito y el productor. Él sí está bien informado. Ah, sí, y es tipazo, ¿eh? Lo he tratado varias veces y no sabes qué buen tipo. Me robaron mis lentes. Ah, caray, a mí que me esculquen, ¿qué ves? Esteban Macías no andaba por aquí. Ninguno de los dos. ¿Eh? Yo no traigo ojos y tú tampoco. Andaba por aquí Esteban Macías. Ay, Dios mío. Quítaselos a Edna, mira. O a mí, allá estoy. Allá sí tengo lentes. ¿Dónde están mis lentes, Jesús? Ay, pues. Ah, acá está, mira. Ay, bendito Cristo. Ay, Santa Bárbara bendita. A ver, déjame leer este mensaje. Dice, Elena Sánchez nos envía 20 dólares desde los Estados Unidos y nos dice saludos desde Orlando y bendiciones para los dos. Super chat por el cumpleaños del producer un poco atrasado. Gracias. Mil gracias por transmitir los fines de semana. Ahora sí los puede ver en vivo. Eso sí, el grabado no me lo pierdo. Eso, gracias, Elena. Gracias por la felicitación y gracias por el super chat. No te los quites. Buen día, amigos. Gracias por su trabajo en fin de semana. Saludos desde Tijuana. Dice Alejandra Gómez y nos envía 100 pesos mexicanos. Saludos desde Tijuana. Es que cuando son cortos, como que mi vista sí. No, es que la letra está más grande. Ajá. Y cuando ya son, es más texto. A ver, ahí. Chiquis. Ahí. Buenas tardes, chicos. Para ustedes, ¿cuál fue la mejor y peor telenovela de la productora Mapat? Y nos envía Víctor Guerrero, 60 pesos mexicanos. La mejor. Ay, es que siento que sus novelas siempre fueron como. A ver, avienta, avienta nombres y yo te digo. La, la, la mujer del Vendaval. No. Ay, Dios mío, espérate. Luz Clarita. Pues yo creo. Luz Clarita sería la mejor. Es un clásico. Luz Clarita yo creo que fue la mejor. Este, es que me parece que ella siempre se mantuvo en un perfil así como medio, 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 medio para abajo. De medio para abajo. Sí, neta. Pero Luz Clarita es un clásico. No, Luz Clarita bien. Y clásico a nivel mundial. Sí. Muchos la vieron. Entonces yo creo que sería su. Un día exitazo. Pero es que era una gran historia. Seguramente es la que presume. Por supuesto. Gracias, Víctor. Saludos. Ale. Bueno. Y luego, ¿qué más? ¿En qué andábamos? Ah, en Esteban Macías que no paga. Richi Cazares. Saludos, dice Luisito Landero. Sí lo leo porque está grandado. Los grandos de si los identifico, dices. Escríbanme con mayúsculas y sí los leo. Es que tengo que decirles que estoy usando unos nuevos lentes y estoy viendo a ver si me van a servir y pues hasta ahorita no. Está prueba y error. Está prueba y error. Es error nada más. Ahorita estoy en el error. Pero las grandotas, así como la de Luisito Landero, sí las alcancé a leer. Oigan, y recuerden que este canal es independiente, 100% independiente y nos encantaría, por supuesto, recibir super chat y super gracias. Piel de otoño la mejor, dice Luisito. Ah, piel de otoño. Mira, vamos a buscarla. Ya que nos preguntaron, pues, ¿por qué? Pues, sí. No le vamos a quedar mal, muchachos. No se me olvidaron, mi Sole. Traigo unos de contacto. Trae lentes de contacto. Entonces, veo de lejos muy bien, pero de cerca, no más, no, para manejar sí me sirve. Saludos, chavos. Ya volví. Mira, aquí ya me están escribiendo. Sí, avos. En mayúscula, Alex Lerín. Ay, Alex Lerín, ¿dónde andaba? Hace mucho que no andaba por aquí, ¿va? Sí, ¿dónde andaba? Pues, ¿qué traía o qué? Ya volví. ¿Ya carabía o qué? Dice Charlie Mapachito, pero a ti no, Charlie. Tú no. No te puedo leer. Me escribiste en minúsculas. Uy. Uy. A ver, en mayúsculas. Qué fuerte. Estoy discriminando este día a los que me escriben. Qué fuerte, Jesús. ¿Qué es eso? La minúscula, no. A ver, ahí te va. Sí, luz clarita. Ok. A ver, es que son muchas, pero piel de otoño, de las mejores. Piel de otoño. Yo amo a Juan Querendón. La sombra del pasado. Ok. Ni contigo ni sin ti. Ah, esa estuvo aburrida. Yo creo que la peor fue, ni contigo ni sin ti. Sí, donde salía Santa Marina, ¿no? Ajá. Sí. Con Laura Carmine. De flojera. Ajá. Yo creo que esa es la peor y la mejor. Yo creo que es entre luz clarita y piel de otoño. Yo diría luz clarita. Luz clarita es un exitazo a nivel mundial. Aparte, la niña era encantadora. Y una estrella, ¿no? Y una estrellota. Daniela Luj. Oye, que yo me pregunto, ¿esta ridiculez de los dos miles, de amigos dos miles por siempre, tú las traes? No, nada más dos mil por siempre. No, amigos por siempre, ¿no? Sí. Bueno, algo así. Es que una novela se llamaba cine. Ajá. Este, que es un tour de cantantes de telenovelas cantando sus temas infantiles. Me da mucho cringe. ¿Qué es eso? Ay, güey. ¿Qué es eso? Me da cosa, me da, me da algo raro porque siento que no pueden cantar en la tesitura. O sea, nunca los vamos a escuchar cantando las canciones como las cantaban de niños, porque cuando uno es niño tiene la voz muy aguda. Entonces, no pueden decir que van a cantar, o sea, van a cantar en voz ronca y en voz de adultos canciones de niños. Pero aparte cantaban como canica me traes y ya un adulto de treinta y tantos cantando como canica me traes, pues se va a dar. Como que raro, ¿no? ¿Qué raro? Pues es como a destiempo, no sé, a mí esa gira. Esos niños que los veían de chiquitos, pues también crecieron y ya no habían esas mafujadas. Yo creo que ni por nostalgia. Pues no sé cómo les va a ir. A lo mejor igual por nostalgia. Es que la nostalgia es tan poderosa, es tan poderosa la nostalgia. Pero aparte, vamos a ser honestos, a esa gira le falta la figura principal. Qué linda. Venta. Pero la nostalgia es, ah, voy a ver a esos niños, pero ya estás viendo señores. Sí, pues y en el noventas Pop Tour da cringe también, porque igual eran jovencititos cantando canciones muy bobas y hoy son señoras y señores grandes. Ahí se va a caer, se va a caer, que no se mueva, que no, que no dé el paso, que no dé el y pum, que se caen. O sea, sí. Y lo peor de todo es que se caen. Claro. O no bailan, o no más marcan algunos. Eso está rara, esa gira está rara. Luego aparte mucho playback. Eso es lo que, eso es lo que dicen. La de los Magneto. Ah, mira. Los Magneto, casi todas las canciones son en playback o casi vemos morir a Alan. No voy a decir. En el intento. No voy a decir nombres, pero empieza con, con jeans. Ay, con jeans. Sí, sí, sí. O sea, no sé, estas giras que está haciendo mi Ari Boroboy, como que siento que Ari Boroboy ya tiene que dejar estos conceptos, como que ya Ari, ya, 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 ya le sacaste petróleo. Pero pues es que siguen llenando. Ahora en Guadalajara estaba hasta la, que, que. Pero batallan. Ya algunas personas batallan. Ahora, el de los que se está quejando, que por qué la Tesorito va al noventas Pop Tour. Cuando era pop, lo que cantaba ella nunca ha sido pop. Ah, es cumbia. Pues porque su mejor momento fue en los noventas. Que eso sí. Ah, pero no era pop. Cuando llegó al, por ejemplo, en la arena, en la arena Monterrey. No, no, en la arena Ciudad de México. Cuando llegó Laura León a cantar en septiembre pasado, la arena. La arena estaba de bote en bote. El grito fue impresionante. Cuando llegó Laura León, la Tesorito. Sí, pues que la Tesorito la amamos. La amamos. Y llegó a cantar dos mujeres y un pepino y cosas de esas. Te lo juro. Pues sí. Entonces, este, que dice Susana Zabaleta. Nunca estuvo en Grandiosas. Sí. Sí, sí estuvo. Dice Susana Zabaleta que la Tesorito es este, es, pues, de repente está fuera del escenario. Y yo, ay, no me duele la varis. Ay, no, me duele tanto las rodillas. Laura, a escena. Y se pone como una diosa. Canta y baila. ¿Te acuerdas cuando la vimos? Qué rico huele, por cierto. Cuando nos pasó por aquí, en la de Lagunilla, mi barrio. ¿Tampoco? Ay, pues tú no hueles nada. Pero pasó así, huele riquísimo. Y entonces, y luego ya regresa al camerino. Ay, me duele más la varis. O sea, el escenario le da. El momento es el que la hace mágica. Es la adrenalina. Es la adrenalina de saber que estás y que tienes que cumplir y que tienes que estar al 100. Pero mi Laurita le dice, Susana Zabaleta, que siempre se está quejando de la varis. La varis. La varis. Se le hincha. Pero traía tenis esa vez, ¿no? No. No. Sí. ¿Eh? ¿Qué? Traía tenis. No, yo la vi con taconazo. O sea, ya ni hueles ni ves. Ay, no, Jesús. Bueno. Mira, dice a ver qué. O sea, hasta la agarran de la mano porque llevaba tacón. Entonces, la agarran así para que no se caiga. Como en la película. En la película. En la obra de teatro, Bésame Mucho, el musical de hace muchos años, se nos cesa. Que fue la primera que vi hace mucho. Había, hacían una parodia de María Victoria. Oye, que hasta se enojó la señora. ¿A poco? Porque dice, corre la leyenda de que María Victoria, cuando se presentaba en sus cabarets, en sus shows, le hacían el vestido tan entallado y al momento para que se viera como sirena. Que la tenían que cargar entre dos, así como si fuera un maniquí. Ay, Dios. Y llevarlas hasta el escenario. O sea, ahí no podía tener colitis porque... No, nada. Y entonces en Bésame Mucho hacen una parodia de que a una artista así con el cuerpo a ver de... La misma imagen de María Victoria y el pelo y el cuerpo de sirena la llevaban como si fuera un maniquí, hasta la plantaban en el escenario y luego cantaba boleros. Cuidadito. Cuidadito. Entonces María Victoria se enojó. Órale. No, y aparte que María Victoria siempre fue de pocas pulgas. Ahorita a lo mejor ya está más tranquila, pero siempre fue como de humor así medio. Oye, ¿y no cantó en las mañanitas este año, el año pasado? No sé. No, ¿verdad? No sé, no las vi. ¿Alguien sabe? ¿Alguien la vio? No me acuerdo. Bueno, a ver, ya me están escribiendo en mayúsculas sola a ver si ahora sí me leen. Dice... Ay, la minúscula no la veo. ¿Adriana? Sí. Adriana Galindo. Adriana Galindo. Ay, Adriana, si te hemos leído, no te hagas. A ver. Elvia Corte nos envía tres dólares canadienses y dice, mis amores, padre, verlos en fin de semana. Los amo. Muchas gracias, Elvia. Gracias, Elvia. Oye, este, volviendo al punto. Hoy se presentan los del 90's Pop Tour. Que no, no cantó en las mañanitas. No cantó. No. En el 90's Pop Tour se presentan en Los Ángeles. Ok. Allá van a andar en LA hoy. En LA. Y que es la versión All Stars, que es la versión que incluye más famosos. Va Laura León, va Faye, va Caballo Dorado. Oh. Ajá. Que, por cierto, yo soy de los pocos que en este país no sabe bailar payaso de rodeo. Ay, yo siempre me equivoco. Arruino la pista de baile. No, yo ni me levanto. Yo ni me levanto. Pues mira, levántate y ya y dales unos pisotones a los demás. No, ya he dado demasiados. Entonces la vergüenza me invade. Qué bonito pisotón. Me invade y entonces mejor, ¿no? ¿A poco? No. ¿Tú no te levantas ni nada a bailar? ¿Por? Me espero a las otras de caballo de. Ah, ok. Sí, pero el bailecito de No rompas mi corazón y payaso de rodeo. Yo pensaba que ya no existía. ¿Te acuerdas cuando le dio? ¿Qué? ¿Cómo sea? En el grupo. Caballo Dorado. Caballo Dorado. Que hasta son de aquí. Sí, cuando le dieron un balazo. Que le dieron un balazo aquí al vocalista, ¿no? Sí, que hasta lo tuvimos en vivo en un programa justo como un día después del balazo. Sí, claro. En el programa que tenía. Pero se les estuvieron mucho tiempo o andaban cantando así como no de manera masiva. No, pues es que es un grupo que de alguna manera no ha vuelto a conseguir éxito. Ajá. Y sus clásicos son esos dos que se cantan en todas las bodas y en todas las fiestas de las quinceañeras, pero no, realmente no han vuelto a conseguir éxito. Entonces, por eso es que se manejan como un poco en bajo perfil. Ajá. Pero este muchacho, este muchacho, Ariboroboy. Ajá. No, ¿cuál muchacho? Si ya es un, ya viste que ya es un señor de azúcar. De azúcar. Ya trae una barbota. Ya pasó a ser señor de azúcar. Porque la barba la trae canosa, canosa. Pues sí, llega a una edad. Ajá. Entonces, bueno, total que este caballo dorado, si van a estar, ¿sabes dónde? No, ¿dónde? En Chihuahua, en el 90's Pop Tour. En capital. Pero en Chihuahua. ¿Cuándo? En marzo. Ah, pues allá me verán. Ay, pues no que no sabes bailar el payaso de rodeo. No, dije que iba a bailar, dije allá me verán. Tengo muchas ganas de ir a Chihuahua. Chihuahua. A Chihuahua. A Chihuahua. Tengo muchos amigos allá que me caen re bien. Besos a María Luisa, que siempre me volví. Ay, María Luisa, el otro día me felicitó con mi cumpleaños. Te amamos. María Luisa, querida. Si me estás viendo, te mando un abrazote. Mira, María Fernanda dijo, no, yo no escribo en mayúscula. Qué felicidad. Sábado cocinando con ustedes, buen fin, y te envía 50 pesos mexicanos. Ese es para ti, porque es el mínimo. No, 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 no.